¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Lo que hiciste que jamás hubo mirarte Que después de ir a dudar te haya bendito Perdóname Con muchos de los demás unías se fue Y ahora, ya se olvidé ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Que me inviste exactamente en mi cara Aunque nunca me has amado, yo lo sé Que es difícil que jamás pueda unirarte Que después de la duda tenga que decirte Tu beso a mí, yo luché contra el amor Y ella se fue, y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Yo no creo que tenga nada que ver con tu voz Yo creo que eres una gran ganadora Y yo quiero hablar con los productores Yo cometí un error Yo no creo que eres una gran ganadora La verdad yo pensé que teníamos muchos más segundos Y yo te pido una disculpa de corazón Yo también La niña